Bienvenidos a Conversaciones con Fernando Suárez Serna, sin Adrián Marcelo, un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos, porque eso es lo que nos hace el mejor podcast con invitados de México. Y digo sin Adrián Marcelo porque hoy no lo tengo a mi compadre de conductor, lo tengo de invitado, junto con otro gran invitado que ahorita les voy a presentar. Antes me voy a aprovechar el espacio y voy a hacer una pequeña promoción descarada. Ya terminamos curso y ya está, digamos, disponible, tanto Ser un Mejor Hombre como ahora Storytelling Empresarial. Es un curso para generar ventas por medio de contar historias, digamos, para que no te sientas, si quieres elevar tus ventas, que no hables como vendedor. Y eso creo que es muy valioso. Ya no digo más porque quiero presentar a mis invitados de hoy, porque hoy Adrián Marcelo juega visitante, pues nuestros invitados son una dupla, una hermandad que se ha forjado a través de la comedia y quizás hasta un poco más. Ambos son icónicos conductores en televisión nacional, profesionales en stand-up comedy y conocidos en todo el país por su irreverencia. Hoy están en el estudio Iván Femat, la mole y Adrián Marcelo, hermanos de leche. ¡Qué chingón, güey! ¡Qué chingón, güey! ¡Qué chingón, güey! ¡Qué chingón, güey! ¡Qué bonita presentación, carnal! ¡Te mamaste! ¡No, güey! ¡Pues ahí! ¡Si le echaste mucho! ¡No me dejo! ¡Juanito! ¡No, pues sí, con eso! ¡No, al chile, gracias, carnal! Se escucha chido, fíjate. Y para el poco tiempo que llevamos, ya que se expresen así de nosotros, pues está cabrón, güey. Sí, güey. ¡Qué chido que estén aquí los dos, aprovechándome de la amistad que tengo con ambos, obviamente! Y, pues bueno, no se diga más. Comencemos. No te preocupes. Muchas gracias, mole. Que te haga eso. Alguien con esos tatuajotes así, güey. Ah, sí, sí me siento intimidado, güey. Tanto cariño hermoso. Estoy intentando mantener cordura, pero pues no sé hasta dónde llega. No, güey, viejo gacho. ¿Recuerdan el momento en que se conocieron? Pero me refiero a la... O sea, cuando te presentaron, Adrián. Mole. Ay, cabrón. No, nunca fue así, ¿verdad? No. Fíjate, yo me acuerdo una... Te voy a contar una anécdota que tengo mucho de Adrián. Que Adrián lo querían verguear, güey. Esa es la palabra. Estábamos, Adrián y yo... Acuérdate que Adrián entra a Multimedios y este... Y estaba en lo de mi... Y yo veía lo de mi tevital cuando salió con el... Y me caía muy bien. Y, de hecho, habíamos platicado ahí. Pero empezamos a ir mucho a antros, Adrián y yo. Fue una época de una semana que me separé yo de mi esposa y luego volví a andar con ella otra vez. Pero en esa semana fui a un antro con Adrián y Adrián ya estaba en ese enserio. Y siempre salía de ese enserio, pues se traje, güey. Y nos íbamos al Access. Sí, revolución. Llego yo con Adrián y me acuerdo que iba el Drago, el Brandon de ahí. Y este... Pero me acuerdo mucho de esa porque el que era... Ya falleció, el que era el gerente de ahí. O como socio. Este... No dice su nombre. Pero el vato voltea a ver a Adrián y dice, este güey, ¿qué? Este... Viene de una boda, ¿o qué? Sí, así como... Pero Adrián no lo vio. O sea, Adrián se fue, entró... O sea, pasó por atrás de él. Y yo le empezó... Y a mí tampoco me conocía. Y yo, eh, compadre, pues somos de Montimedios y venimos... De hecho, yo te hago publicidad en Diena. Y el vato... No, no, no. Y ya después sí soy súper amigo de Adrián. O sea, de que lo quería mucho. Pero le digo yo, pinche primera vez que salgo yo con Adrián y me lo quieren chingar. Ya se han armado los chingados. Ya se han armado los putazos porque venía de traje nomás, güey. Sí, sí, sí. Ya para ese entonces teníamos rato jalando en tele. Y pues en ese centro sí había público. Hicimos antes de Hermanos de Leche, si llegamos a trabajar en Telerritmo, güey. Sí, ya. El apoyo, tú. Ahí fue exactamente justo donde se fue dando la química. Recuerdo era un concepto que en aquel entonces Diego Sandía... Alfa Power. Alfa Power. Alfa Power. Ahí fueron como nuestras primeras... También en radio, cuando yo entré en Halloween, nos tocaba hacer como transmisiones juntos. Toda la parrilla de locutores de D&R 9 y me acuerdo que también ahí podía interactuar un poco con él. Empezaba también Moroco en aquellos tiempos a adolecer del hígado y faltaba a veces a D&R 9. Y por ahí en ocasiones alguna vez me tocó estar ahí a cubrir a Moroco y por ahí también... Pues yo siempre lo había escuchado en D&R 9. Me iba a la prepa con mis compas escuchando a los Manriquez. Y yo ya lo veía, pues más... Era soy su fan hasta la fecha todavía, carnal. O sea, cabrón, es que aunque somos de una generación muy parecida, güey, a mí me sucede lo mismo, güey. O sea, tú empezaste muy chico, güey. Aunque nos llevamos poquitos años de diferencia, pues ya era un... En la prepa, no mames, escuchar a... Sí, nos contrataba bastante a eso. Tú tienes 38, ¿no, carnal? Tengo 39. 39, yo tengo 41. O sea, esos ocho años, créeme, o sea... Cuando estás en prepa, o sea, esa diferencia es muy sustancial. Y siempre lo vi como un güey que me hacía reír mucho. O sea, lo tenía siempre en el... O sea, si lo veía, sabía que tenía que estar como en un mood más relajado, güey. Porque han estado entonces en radio, en televisión, en digital. O sea, yo lo sé. Controles remotos, todos crudos, güey. Yo he visto sketches... ¿Con quién fue? Ah, con la Universidad de Durango. Llegábamos de amanecer. Bueno, él más que yo, cabrón. Pero sí hemos estado en muchos lugares. Me parece que estas sketches, no estoy seguro, corrígeme si no, pero creo que... Ahí en la oficina de Borjas alguna vez me mostró dos sketches donde aparecían juntos. Sí. No como duple, pero sí aparecían los dos, güey. Sí, sí. De hecho, nos tenían en el canal como güeyes que podían ahí fortalecer contenidos cómicos. Pero iba a decir también que... Madre, se me olvidó, compadre, pero... No, no, es que hicimos, yo creo que de esas fueran los primeros pininos con Telerritmo, en Dinari9, digo, infinidad de controles. Bueno, algunas marcas sí nos contrataban a los dos juntos. Porque no podía ir Moroco, cabrón. Sí. O sea, porque en radio los Manriques eran los que mandaban. O sea, siguen hasta la fecha. La gente marca y los de ventas les quiero anunciarme con los Manriques, cabrón. Es que algo particular de la dupla que ustedes hacen, creo yo, es que normalmente la dupla te complementa. Ustedes han hecho duplas que son muy icónicas, güey, a lo largo de sus carreras con diferentes personas. Pero normalmente vemos una dupla donde uno es tranquilo y el otro, o sea, uno tense y el otro jala, güey, ¿no? Y lo vemos con casi prácticamente todos los que, todas las parejas casi así funcionan. Y ustedes yo veo como que no, güey, como que uno sube y el otro sube más. Y uno sube y el otro. Y eso resulta muy fresco. Sí, o sea, está rico, está rico. Pues la neta, ni siquiera nos ponemos de acuerdo, carnal. Él también ya ha comido en la casa, conoce a mi familia. O sea, sí, es un grado de confianza. Yo recuerdo a mi carnal cuando se casó, me dijo, güey, quiero que venga la mole. Fue uno de los primeros, de los primeros favores incómodos, güey, porque yo sabía que él ya estaba empezando. Ya era mole, entonces lo llevé. Creo que me cobró muy barato para lo que ya estabas cobrando en aquel entonces. Y me puse incómodo que mi jefe luego tiró rebane con él, güey. El canal también muy fan. Pero sí, algo también tengo que agradecerle muy cabrón a la mole es que si hoy puedo decir que hago stand-up, es gracias a él, cabrón. Hoy el presente sí lo hacemos juntos con un tallereo muy chingón, bandido. Pero yo recuerdo que la primera experiencia que tuve de hacer reír a un público con chistes preparados fue cuando él me invitó a una pequeña gira por bares en San Nicolás, en el área metropolitana, también en Apodaca, en Monterrey. Y estaba Juan Alfaro. ¿Qué año más o menos estamos hablando? ¿Más cuatro o más? ¿Cómo en el 2006? ¿Sí? ¿Cuándo en el 2016? ¿2016, compré? ¿2016? Sí, sí. Estaba un cabrón. Yo me estaba jalando con el loco por Mary. No, era como el 2016. ¿Tuvo un proyecto este cabrón? Sí, y le dije, oye, yo me presentaba en un bar ahí en San Nicolás y me daban el cover, que me te va a contar algo bien chistoso. Le digo, Moroco, vamos a hacer esto, güey, vamos a hacer, ya está, Moroco creo que ya se había enfermado. Entonces le digo, vamos a segmentarnos de que Will se viente un pedacito, Adrián se viente otro pedazo, tú te vientes otro pedazo y yo cierro. Y fuimos, ¿te acuerdas que este, el DJ Choche tenía un salón de eventos en Barragán? En Barragán y ahí llegó Adrián y empezamos a, como a tallerearlo, pero le sacamos, entre Will y Moroco, y le sacamos como 15 minutos. Sí, güey. Y no nos presentamos, abrió Will, abrió botoncitos y ya es que Will llevaba como dos veces. Sí, Will tenía todo un... Lo Will y le fue bien verga a Adrián, güey, o sea, fueron 15, pero estábamos todos atrás sentados en las... Sí, me fue muy bien, güey. Ese fue mi primer... ¿Te acuerdas de qué tema era? Era de marihuana. Molly, güey, Molly, Moroco, la neta, y Will también. También, con mucho de cómo entregarlo, pero realmente los remates... Recuerdo que la mole era aquí atrás, aquí atrás, y era tema Poncho de Nigris, porque yo trabajaba con Poncho, era el co-conductor de... Oh, no me acuerdo, me acuerdo. En Poncho de Nigris, en Poncho en Domingo, disculpa. Y pues eso era, de cómo había llegado ahí. Eran chistes de... Y eso lo convertí en stand-up, ¿no? Y te fue muy bien. Sí, sí. O sea, probaste la... No quiero decir suerte, novato, pero sí... Le fue de ver... No, suerte, novato. Es que atrás de nosotros... Estaba él levantado, allá debe haber fotos, y atrás estaba Moroco, estaba Will y yo. Entonces nosotros le decíamos... Este güey estaba bien nervioso y decía... Es que... Le dije, si llegas a equivocarte, güey, Moroco y yo entramos al quito. O sea, de hecho... No, 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 el vato me... Ahí fue cuando también empecé a ver que este cabrón me veía con buenos ojos. O sea, que en verdad había un cariño y que... Esta industria es bien competida, compadre. Y él es muy inteligente y yo también como para dejarnos llevar por quienes han intentado ponernos en caminos paralelos de... Son competencia, güey. Ah, sí, güey. Es muy, muy común. Se lo han hecho con Moroco, se lo hacen con Franco. A mí me lo han hecho con Tavo, me lo hacen con Quique. A cada juez me lo hacen contigo. O sea, a la gente le encanta ese pedo de... Si son pareja, déjame ver qué historia puede hacer que esto detone. O la típica, pero ¿quién es el bueno? Y es una pendejada, ¿verdad? Siempre tiene que... Pero siempre es... Es ese absolutismo que a la gente le gusta y que le da drama a las relaciones de pareja. A las grandes dualidades. Santo y Blue Demon, Capulina, Viruta. O sea, así se va a hacer siempre, güey. Totalmente. Oye, Mole, ¿y tú te acuerdas la primera vez que te subiste a hacer stand-up? ¿Y de qué hablaste? La primera vez ya le he contado, pero a subirme a stand-up. Es que acuerda que yo empecé a improvisar con Moroco. Y la primera que yo me acuerdo, y Moroco ya llegamos a la conclusión. Estábamos en una Navidad en un departamento. Nos contrataron unos vatos. O sea, como unas siete personas de una empresa. Ya esas pichas empresas que son siete güeyes nomás. Y todo por computadora. Y llegamos Moroco y yo le digo... Y nosotros hacíamos concursos. Entonces le digo yo, Moroco, sígueme el pedo. Y hablamos de la Navidad. O sea, hablamos de la Navidad. Y Moroco decía... Pero improvisado. Sí, todo improvisado. Pues sacamos 40 minutos. Esa fue la primera que hice estando, pero no en un escenario. Después nos hablan del Das Beer House. Y en ese entonces estaba Jorge Góngora y Torín. Oye, perdón, pero hace rato nos dijiste que habías trabajado de pinche. Eso sí es verdad, güey. Sí, sí. O sea, sí trabajaste de ayudante de cocina y luego trabajaste de comiante. Todo este pedo estaba yo... No, pues te estoy hablando del 2000. Yo fue una época de la prepa donde era rebelón. Hice tres prepas. Entonces había lapsos que no hacían nada, güey. O sea, está... Y una vez... Primero mi jefe una vez fue... Oye, vete a un restaurante a jalar a este de tu tío. Y luego fui al Das Beer House. Pero el Das Beer House yo era... Entré como... Me acuerdo un chingo. Entramos tres morros. De todos los... Teníamos 18 años. Pues fue en el 2000. Este... Entramos tres morros. Y entramos a las 10. Y el Das Beer House abría a la 1. Pero éramos los limpiacacas, güey. O sea, éramos... Llegábamos y todos los de la noche se iban y dejaban su celular. Era el apogeo del Das Beer House, güey. El Das Beer House, en ese entonces... Fíjate, pero ojalá... Ver los juegos de tigres ahí. Nunca te llevaban un tío o algo güey. Llevar a la mante. Es que también era el lugar para llegar así, güey. Ya después se puso feo. Algo pasaba, pero... Pasaba. Llevar a la mante. Qué rico lugar era, güey. Era acogedorcito. El hot dog de así de embutido, ese alemán, güey, con mostaza. Era bueno, pero... Lo más que tengo que... Estos, güey, tienen una cosa que no era muy chida, pero escalaba. Que no... Todos los restaurantes terminan y limpian en la noche. Y ellos no, güey. Limpias en la mañana. Ya no existe el restaurante. Sí, ¿no? De hecho, sí. O sea, malas prácticas. Porque si tienes que limpiar en la noche. Y ellos... Nosotros llegamos una... En la mañana. En la mañana llegamos a limpiar y teníamos que dejar limpio. Sí, sí, sí. Pero había... Había todo sucio. Y aceptado, güey. Y nosotros teníamos que limpiar. Era más difícil. Es bien difícil también que tu personal, cuando termine el turno, todavía quiera limpiar. Sí. Yo fui mesero y así era, güey. Y por eso renuncié, güey. No. En la misma noche te revisaban con rayos ultravioleta en la mesa, güey. Y que tuviera 10 candreles, 10 azúcar y 10 no sé qué chingados. Verga. Que la tapa de salsa no tuviera ninguna mancha. Después de meserear, güey, pues decías... Es una gran escuela, güey. Pero... Pues acá eran un poquito más chileros. Entonces... Pero digo... Nosotros, los tres, éramos encargados de limpiar. O sea, que llegaran los de la una y que estuviera como si hubieras estado limpio desde la noche. Pero, güey, era... Me encantaba porque yo limpiaba. Yo era lo más bajo de lo bajo. O sea, era sacar basura y limpiar los baños. Y los baños de las viejas, güey. No te pases de ver, güey. O sea, cótex así pegados. Vicky Guasquiri así con sangre. O sea, dice, ¿quién dejó morcilla, güey? ¿Quién dejó morcilla? Chistorra. Chistorra, carne molida, 80, 20. Sacar viejas de los baños que se estaban agasajando, güey. ¿Cómo? A mí me tocaba que una vez estaba yo... Yo era el pinche y... Iván, ve al baño. ¿Por qué? Porque hay dos chavas que dicen a los clientes que no sé quién se le da. Y estaban las 12. Dije, pues, ¿están periqueando o qué? Y donde voy y les toco, las viejas estaban agasajando. Sí, estaban ahí echando tortillas. Estaban así de que... Tijera, tijera. Tigre femenil, tijera femenil. Todo. Vamos a la noche. Vamos a la noche. Pero sí. Y eso fue mis inicios de dar. Ahora va a haber interracial en tigres femenil, güey. Porque hay una nigeriana, carnal. Soy invitado, no te cajes. No te molestes. Soy invitado. Eres invitado. No te puedo decir ya, güey. Interracial. Interracial. La mezclanza. Anal interracial. Anal bleached. Hace poquillo, paréntesis cultural, pero el Ebra, un jugador lateral izquierdo francés, dijo que en el fútbol por equipo hay dos homosexuales, como mínimo, nomás que no se dicen. Sí. O sea, pero él dice asegura. Yo creo que le han de verdad marcha, güey. Bueno, y en mi equipo hay uno. Yo soy el segundo. Pero esa vez... Bueno, lo que yo experimenté cuando me subí, volviendo un poquito al reel del stand-up, ahí fue cuando dije, bandido al chile, yo quiero hacer este pedo, güey. Porque hubo un chiste que él me lo pasó, güey. Como me has pasado un chingo, cabrón. Y fue el de Poncho y Nígris, que tuve que hacer para estar en el programa. Y fue... No era un chiste. La realidad era un chiste muy básico. Era de que, no, pues, me hinqué y se la mamé como recimo de uvas. Pero en ese acting, ahí me di cuenta que quería hacer stand-up. Y, ojo, el otro lado de la moneda es que en esta mini gira, a la semana siguiente, nos toca hacer el Abu Dhabi en Apodaca. Llegó realmente muy drogado, güey. Y ahí sí no hubo esa química... No química, sino ese tallereo previo. ¿Esa ha sido tu peor vez en stand-up? Esa vez fue cuando... Güey, eso fue hace cuatro años. Yo lo iba a seguir haciendo stand-up. Imagínate tú. Pero ahí dijiste... Ahí fue cuando dije... ¿Le fue bien? ¿Le fue uno, dos, tres? ¿Le fue uno, dos, tres? Me retiro. Lo que viví, güey. Que dije, yo no voy a hacer este pedo. Y con miedo, ojo. Y se bajó y lo dijo, eh. Vato, yo no vuelvo. Me escapé, güey, del casino, güey. Y en retrospectiva fue tu culpa. Fue tu culpa. No, ojo, no fue ni lo de los drogados. Güey, hoy me subo también así fumado. La parada de drogado es muy fuerte. No, no, no. A lo que voy es que no estaba preparado. Simplemente no lo había hecho bien. Venía de un control remoto de bien lejos. No, no. Y no me fue bien, cabrón. Entonces fue... Sí se panicó. Lo que probé fue tan desagradable que dije yo no... Y pasaron tres años para que volviera contigo. Sí, sí. Y también con todo lo que ha pasado últimamente. En donde la mole también nos ha regalado... El chiste del... El de Veracruz no sabes lo que nos diste, güey. Ya con tallereado, güey, lo de... Ya estará pronto disponible tu especial. Sí, cabrón. Pero bueno, qué bonito. ¿El de qué? ¿El de no va a pasar? El de... Exactamente. Sí. Le metimos tantas cosas, pero pues... La raíz. La raíz es tuya, güey. Totalmente. Chiste que nos pasó la mole que... Lo voy a contar hasta que Dios me preste vida, güey. Por ver lo que pasa cuando lo cuento, güey. Oye, ¿a ti, Iván, te ha pasado que te vaya de la chingada haciendo estando? O sea, que diga yo solo... Vas a decir una cosa, güey, y es que es muy de mamador. Yo sé que no, yo sé que no. Y no soy mamón, güey. Mal no me ha ido. No, es que tú... No tienes una anécdota de terror, güey. No tengo... Es que yo me acuerdo a anécdotas donde el público está muy difícil. Y gracias a Dios que tengo la puta improvisación que hago... O sea, yo mismo me doy cuenta. Esto, bueno, me tocó una... No es por acá, es por acá. En San Pedro, puro fresa. Puro morro fresa. Y no me estaban poniendo atención. Llevaba 20 minutos comiendo caca, pero sí me ponen atención por unas tres mesas y había otras que no. Entonces, donde yo veo, empezó a visualizar que pierden... Estaba ya perdiendo público las tres mesas que me estaban poniendo atención. Me empecé a ir sobre lo... Algo que vi al vato más pinche desmadroso. Y lo... A ver, todos tenemos un camarada que es bien pedote, pero no pone ni un centavo. Y los de acá y los de acá... Y volteó. Y me le fui al vato, güey. A ver, ¿por qué te dicen y que este velo? Y los agoté que los... Y luego están los papás y los tíos. Era un despedido. ¿Usted qué onda? Oiga, ya. Se va el hijo. Oye, a ver si cuando limpia el cuarto no ve mota o un dildo o un pito. Y así ya empezó. Pero ya me metí con el público, que normalmente no. Pero los... Fue un recurso. Ese público sí requería ese tipo de comedia, güey. Y ahí es donde el feeling y la lectura del cuarto te saca, güey. Sí, pero tuviste recursos, güey, porque yo lo que hubiera hecho es... Traigo este guión, no está jalando. Pues le sigo con más ímpetu, ¿no? Déjame, le subo el toro. No, déjame. Exacto, sí. A mí me ha tocado vatos y amigos comediantes que así me tocó. Y yo, cuando les pase que estoy yo ahí, me da mucha cosa. Y les digo, eh, putos, cállense el hocico. Pongan atención, porque yo soy comediante. Claro. Pero, güey, me ha tocado vatos de que así un payasito me dio mucha risa. Su tristeza, güey. Que el vato esté... Entonces, me dicen que la nada, ¿con qué era la hermana? Y yo, qué es lo... Y suelto el micrófono y se está corriendo. Y luego salgo del lugar con mi amigo y me topo con mi amigo con el payasito. Y yo, pues, es que nunca me voy a pasar por eso. No, mames, güey. Compadre, no te pases. Aquí estamos a pararlo, tú. No te preocupes. No, no, sí. Pero tragar esa caca es necesario, güey. Yo, mira, también la mole no la va a contar, güey. Pero los dueños del canal le han pedido que haga comedia para sus amigos, güey. Y digo, que él la diga, pues, va a sonar mejor. Yo la cuento, güey. Realmente, pues, cautivó a todos, güey. Y sabía... Un público muy específico y muy poderoso. Bueno, no voy a ahondar en las prácticas, usos y costumbres que tiene la alta esfera, güey. Pero, pues, realmente el adaptarse tanto a eso y de pronto ir a un taller en la Nuevo Repueblo, güey. Y poder hacerle ir a mecánicos, güey. El abanico de públicos que la mole abarca, güey. Y sobre todo a las tablas. Y agrégale que naciste para esto, güey. Porque hay personas que tienen vocación y tú eres un acto, güey. Tú tienes una capacidad ni siquiera de hacer reír. Identificas costumbres de la gente que cuando haces ese ponche emocional, nada más basta decirlas de forma chistosa que también lo haces. Y se da la magia, güey. Pero no es así como esotérico, güey. Realmente lo que veo yo en una virtud muy cabrona de mi compadre es ese ojo, güey. Así como un buen compositor tiene oído y ese pedo. En la comedia tienes que tener el ojo, güey. Esa observación y la tienes tú también, cabrón. No es por nada, güey. En tus tweets se ve muy, muy marcado ese pedo, güey. Sí, güey. No, el trato con la pluma es lo que tú con la boca, güey. O sea, este güey si quiere hacer daño, yo le voy a pedir una carta un día de que, güey, hazlo mierda, güey, hazlo mierda. Escríbemela. Pero cada quien tiene sus armas, güey. Y tú tienes un ojo para identificar y para leer el cuarto muy, muy cabrón. Ya sabes, cabrón. Y te digo, no es de parar el culo ni nada, pero fueron recursos que tuve que sacar, güey, a huevo. O sea, cuando empiezo a subirme yo al Merequetengue, me decían muchos comediantes, tienes que abrir y que esté en la licuadora y que esté Ana Show al lado cantando. Un saludo a Ana Show, que esté bien. Pero sí, no, en buen caso. Pero porque había mucho ruido, mucha distracción. ¿Es piedra o anemia lo de Ana Show? No, no, no sé, no sé. Es un tema... Si hay nada, me permite mi comadre, pero no sé. David, tú sabes, ¿no? ¿Qué es? Pero... Mi comadre no hay pedo. Yo me llevo con madre con ella. O sea, realmente, yo sí llegué a un punto donde sabía que estaba enferma, pero después también... Pero después también dicen que... No, no sé si fue... ¿Cómo dices? Paper Rockin' o Scissors. Scissors. Pero que esté bien. Yo lo que quiero ver también me cae muy bien. Es buena, güey. Porque estaba... Recuerda que tenía sobrepeso y adelgazó bastante. Y yo no sé si le bajaron las defensas. Estaba muy delgada. Traía un topaz, ¿no? Seguramente sí se la robaron, compadre. No, no. En Pablo de la Garza te dan el doble. Sí. Los voy a sacar de aquí, güey. Sí, sí. Vamos de aquí. Vamos de aquí. Ahorita mencionas el Mereketengue, por ejemplo. Que estás con el ruido, que estás todo. Y en mi percepción, güey, sí es un poco diferente cuando he ido, digamos, a bares por unicornio, tipo de este corte de bares que cuando vas a ver stand-up comedy, güey. No sé si es una cosa generacional, güey. No sé si hay tensión, güey, entre comediantes y... Sí lo hay, güey. Y wees que hay stand-up. O cómo ven ustedes este desmadre. Yo lo que vi en Mereketengue, viví dos fases con Morocco y sin Morocco. Ajá. Muchos... Había comediantes, no sé si hay nombres, pero que se cagaban porque decían estos votos putos nomás porque salen en multimedios. Claro. Porque la gente sí nos iba a ver al Mereketengue, a Morocco y a mí. Le decían al dueño, a Chá, güey, oye, los más riques y la Molly, la chingada del Morocco. Y la gente se ponía a tomarse fotos al lado y seguía otro comediante. Y yo le decía a la gente afuera, mijos, porque hay que respetar al compañero. Yo siempre me llevé bien con todos, pero sí sentía de algunos o dos que nos tiraban cagada. O yo estaba haciendo show y yo sabía cuando iba a completar la hora y llegaba el comediante y si llegaba un comediante se decía que así, güey. Y luego yo me bajaba y me decía el encargo, ¿por qué te bajaste, güey? Pues este güey me está apurando. No, que te valga ver. Entonces ya empecé a ver. No, no sé si, tensión, tensión. Ya, cómo está el pedito. Es que no viejas juegas. Pero yo era... Ahí me creo inteligente. Hasta luego he platicado con Franco a veces de que qué puto. Y la verdad. Yo me bajaba con güeyes que sabía que les cagaba el palo, güey. Que yo... Es que ese güey dice que no vales verga como comediante. Y me bajaba y le decía ¡Ay, está conmada tu playera, güey! A Chile, güey. Y él les cambiaba la... No, ya, güey. Te vence. Ah, sí, me dices dónde, güey. Yo te paso el teléfono. Apunta mi teléfono, güey. Cuando quieras, güey. Y ya. Los desarmas. Por nomás decirle que la playera estaba bien verga o de que te mamaste con ese chiste, güey. Qué bueno está. Ya los desarmó. No, ya se... Ya los vatos el otro día ya no te hacían así o... Como decían, pinche, bueno, me quedé mal, pero es chido. Me sigue cagando tres chistes. No, a los desarmó, güey. Cachetada con guantes. Siempre le he hecho, también, Adrián, que sí, Adrián le ha ido muy bien. Lo digo con Roberto, de que... Que este... Es un cabrón que... Que gente cree que lleva poquito tiempo y ya lleva tiempo en la televisión. Es que está cabrón eso. Y independientemente de la comida, pero ya lleva tiempo en los medios. Y que le fue muy bien. Muchos va a ver esas envidias porque dicen es que no... Se brincó muchas cosas. Pero le digo, pues él no tiene la culpa. Le digo, ya tiene la fama y la gente lo quiere ver. Se va a escuchar muy mamón lo que voy a decir. Y, pues, la neta... Pues dilo. Sí, lo voy a decir como es. Hay gente que se hace comediante para hacerse famosa. Yo me hice famoso para después hacerme comediante. Es cierto. O sea, yo sabía que por ahí era, güey. O sea, pero es mucho más fácil una carrera cuando ya tienes un público, güey. Claro, claro. Y eso fue lo que pasó. Cada quien tiene sus formas, güey. Hay quien prefiere, insisto, hacerse comediante para después hacerse famoso. Yo primero me hice famoso, güey. Y aparte... Y el pedo de la comedia, que te voy a decir neta, y digo, no me gusta hablar de gente porque es dar importancia. El comediante, yo me he dado cuenta que mucho comediante tiene esta pinche onda que se llama el por qué él sí y a mí no. En todas las disciplinas. Yo lo veo esto mucho en comedia porque estamos en comedia. Y lo empiezas a ver en los chistes, güey. Todos se ríen de ¡Ay, soy moreno! O sea, lo ves en ese inconsciente de... Su comedia es muy de... Ellos creen que no es clasista porque como son los oprimidos, históricamente, güey, creen que no es clasista lo que están haciendo, güey. Pero bueno, ahí mismo se están dando ellos la respuesta de por qué también no salen del nicho en el que están, güey. Y hablo por muchos. Yo he visto mucho Open Mic, güey, con chistes en donde cinco cabrones seguidos, güey, hablan de que son morenos, de que viven en Escobedo y de que por eso les va malo. Sí. O sea, que no puedes... O sea, tú mismo en tu comedia, güey, te estás contestando, güey. Te estás haciendo mierda, güey. Sí, sí, güey. Y que todo es todo lo que traes, güey. Lo digo, güey. Y luego, digo, no lo tomen en personal, pero eso, hay mucho cabrón que apenas está empezando y dicen eso. O sea, ¿por qué ese güey de multimedia sí y yo no? ¿O por qué Adriano? ¿Por qué la mole está con Franco o está haciendo comedia con Franco en Estados Unidos y yo no? En vez de decir, cabrón, pues ponte a hacer tú tus cosas, güey. O sea, yo nunca, te lo juro, nunca puse. Yo veía a Facundo en incógnito y yo decía, ¿por qué él sí y yo no? Yo decía, quiero ser como él, quiero ser como Dal Ramones, quiero ser como hasta Ernesto Chavana o la chingada. A mí me han escrito a veces, güey, eres un pinche remedio de Facundo, un intento de güey. Claro que soy un intento de Facundo, ¿Quién crees que ejerció esa influencia sobre mí? ¿Por qué crees que me dedico a esto? ¿Crees que vi a Chispotita, güey, en el 28? ¿Qué, güey? Pues claro, Magorini. No, güey, vi a Facundo, güey, y dije, yo quiero hacer eso y quiero marcar en mi generación el impacto que él marcó en mí. Pero lo que haces hace rato, güey, o sea, Hermanos de Leche tronó desde el primer video en una semana, güey, pero se tardaron ocho años en tronar una semana, ¿sabes? o tal vez quince años. Eso también es lo que si te pones a explicar, pues también es cacarear el huevo. Yo sé que hay mucha gente, es más la gente que sabe lo que hay detrás. Yo mismo sé lo que hay detrás del éxito que tiene este cabrón, güey. Yo creo que sí sabe la gente, nada más que es más el mamá. A mí una vez un compa en la tele me dijo, güey, ¿por qué hace radio, güey? ¿Por qué hace radio, güey? Es muy mal pagado, es el patito feo del canal, que sí lo es tal vez, güey. Metafóricamente hablando, es una industria que sigue generando mucha lana, pero me dice, ¿por qué estás en radio? Y le dije, por tablas, güey. Yo veo cómo este güey reacciona cuando le pones de pronto a improvisar en un programa largo y no lo sacó, güey, de otro lado. Están en su casa pensando, ¿verdad? Fue la radio, güey. Cuando te prenden un foquito en la radio y le estás hablando a la nada, güey, o te haces bueno, o te haces bueno, y si no, no eres para eso. Y que tienes al cliente así enfrente. Mi primer control remoto, güey. El cliente se quejó, güey. El cliente se quejó porque me mandaron a este novato, güey. ¿Pero qué le dijiste al vato? Yo le dije estúpidamente yo antes del control. Le dije, no hombre, este es mi primero. Estoy muy nervioso. Pues pensé que eso iba a establecer un abrazo de confianza, güey. Al contrario, güey. Fue un sesgo que no se quitó. Al final terminé trabajando para él en redes, en Autopolis. Le mando un fuerte abrazo a Armando y le dije, puta madre, güey. Ponme a hacer un control ahorita, güey. Y no seas mamón, güey. Y yo lo veía en los buenos fines que hacíamos controles como repiqueteaban los controles. Aprendí a hacerlos, güey. Oye, ¿qué te decía el vato? No, ¿a qué le andaste mamá? No, pues le dije, me dijo. No, güey, pues esa vez estabas todo paniqueado. Y sí, güey. Es muy difícil, la neta. Las primeras veces que haces controles en radio ahí es donde te calas, güey. Y son tablas que tienes que adquirir, cabrón. Entonces, todas esas yo las fui. A mí también mucha gente decía no, haz tu canal, haz tu canal. El primer año de multimedia, güey, déjame posiciono aquí. Claro, deja que me conozcan. Deja, deja. Primero me afianzo aquí, güey. Me hago valioso. Y vas de largo plazo, güey. Totalmente. Y eso, la mayoría de la gente no ve como alianzas estratégicas, güey. O sea, hoy creo que Hermanos de Leche realmente se da solito, güey. Es la producción, gran, gran producción que haces, cabrón. La pluma que tienes. El buen David también. Toda la logística que hay detrás. Alan, Lalo en la edición. Pero hay mucha ya, mucha carga de la relación que tenemos Molly y yo, güey. Me dio risa el otro día que me mandaron un mensaje por compartir el de Hermanos de Leche. Me dijeron, chinga, no pensé que a ti te gustara eso. Y yo, no, es que hay un viejo gacho dentro de bandido que ya, ojalá lo vayan a conocer más. Hasta ahí, ¿resa que te ha sacado ya no más porque te mencionamos? Sí, claro, claro. Estuvo con Mario que te metaste ahí del clip, güey. Pero sí, sí, ha tenido mucho y buen impacto. Totalmente, caro. Oye, y ahorita decías esto de este principio, digamos, de que ¿por qué él sí y yo no? Existe también entre generaciones, güey. Y me refiero a esta división. A lo mejor voy a insistir en algo que no existe, güey. Pero que yo sí separo comediante de stand-up, güey. Ajá. Es que existe tensión también ahí de que, no, pues este güey no más cuenta chistes y no, güey. Claro, claro. Digo, y yo lo viví en México las primeras. Yo la primera vez que me presenté en México fue en el Beer Hall y lo llené, cabían 80 personas y lo llené dos veces. Y para mí era un chingo. Y este, y me acuerdo yo que, que me decían, va a todos así, ¿y tú qué, güey? Tú eres el que le chupo los dos a la, a la España. Y yo, no, güey, ¿te crees el güey que va a estar acá al lado? No, me dice, ¿a Franco Escamilla? Y yo le digo, sí, 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 soy la verga y la chingada. Y yo le decía, pero yo estoy llenando un bar que tú no llenas ni con tres güeyes de aquí, güey. Y si había, es que tú eres un cuenta chistes, es que tú eres un comiante, aquí son estando peos. Le dije, cabrón, a veces una vez, ese no lo voy a decir, bueno, sí lo voy a decir, pero no voy a decir, pero es que sigo, por eso me meto en pedos también. Sí, no, no, no. Que me decía un vato, es que yo prefiero mil veces llegar a mi casa, abrir el refri y decir, puta, se mamó la mole, qué buena cosa me dejó. Y yo le dije, no, compadre, yo prefiero que esos güeyes se rían ahí y se les olvide que traen peos. Y la misma persona que tenía una pareja, la pareja dijo, dijo, no, 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 a mí yo vengo a pagar para que me hagan reír. Exactamente. No, para llegar a la casa. Y si no, voy a ver un motivo. No vas a educarte, güey. Voy a ver a César Lozano Jr. Tengo un sesgo, güey, porque te conozco, te admiro, te aprecio. Me refiero a que tengo un... Es el sexto sentido. Tengo un sesgo. ¿Sesto no es cuando te jugaste? No, no, no. Ese es incesto. Iván, ese es incesto. Iba a decir algo bonito, cabrón. Perdón, como quiero lo voy a decir, como quiero lo voy a decir, pero yo creo que tengo sesgo porque te conozco, te admiro, te quiero, güey, pero yo creo que tú haces las dos, güey. A mí me pasan las dos cosas. Te voy a hacer comedia, me cago en risa fuerte, güey, y luego estoy en mi casa y veo a la campechana y veo el lomito y me acuerdo del chiste este que digo, no, no sé. Entonces, bueno, digo. Tengo un pedo que me dicen, y es cierto, ya le bajó el viejo gacho, pero que dicen, porque sales mucho. Y le dije, güey, el día que deje de salir, voy a dejar de hacer comedia porque a mí todos los días. Dejas de observar, claro. Eso. Yo te lo voy a decir una cosa. ¿Oscervas en tu casa? Hay gente que me dice, y lo digo, digo, estoy casi todo. Te viene un antro solo. A mí mi mamá un tiempo iba a los antros, compraba mi botella de whisky, solo le pagaba a uno de seguridad. Compadre, veía tantas cosas, pero veía tantas cosas de un plano diferente a cuando yo tenía 18 años que no veía. Porque yo le digo, yo ya tengo 38 y traigo para comprar al chile una moed, o sea, y luego nadie se va a sentar conmigo porque cuando estás con una vieja te distraes. Sí, sí. Le dije, aquí solo. Y luego se sentaban, güey, y me empezaron a decir, no me hables, güey, no vengo a platicar. Totalmente. Y empiezo a ver. Peor error, güey. Las viejas. De negocios. Llegan a proponerle negocios en un puto blur, güey, y no estés mamando, güey. Tengo unos pollos con pitín. Sí. Estilo de la pellita. Estilo de la pellita, güey. Vente a la verga. Sí, ¿cuánto me acuerdas por qué voy a esa? Compadre, o sea, la verga son las 5 de la mañana. No debería estar aquí, güey. Y perdíame contigo. Falta, muy falta de entendimiento de la situación. Pero es un agasajo. Yo me gustaba ir a las otras fortalezas. Pero vas a ver la Matrix. Veías primero el mesero que se llevaba dos aguas minerales completas y luego te las volví a poner y se las... Eso que acabas de decir me hizo mucho así, güey. Neta, ver la Matrix, o sea, estar en un lugar, güey, en el que están sucediendo tantas cosas al mismo tiempo, güey. Y que estés con el celular. Y si tú estás... Y que la neta, este güey no pierden. Yo nunca he visto borracho a este güey. O sea, así se le arrastra el hocico a veces con una peda y te das cuenta que trae. La vez que hiciste una transmisión en tu casa, hijo de super madre, güey. Ay, güey, qué feos amigos. En común tenemos este señor que me ha presentado. Es gente muy buena realmente, pero les encanta el pedo. Y el punto es eso de ver la Matrix, güey. O sea, imagínate la clase de comedia que te puede entregar después Iván, güey, de situaciones que le ha tocado vivir en los antros, cabrón. Los tables, güey. Y tienes más de 20 años yendo a antros y a tables. Sí, güey, güey. Y digo, ves esas morridas nuevas que dices tú, yo veo todo así del zapato jodido. Sí, sí, sí. O sea, dices tú, la ves y ves el zapato o que trae media. Ver comportamientos de pareja. De pareja. Sí, eso sí, güey. Ay, abó pedo. Y abó pedo. Y ahí el jalucito de brazo. Sí, sí, ya. Este es el. Claro que también necesitas una muy buena, ¿cómo decir? Lavada, Iván. Sí, sí. Una muy buena acrispada. Estaba todo ahí. Digo, pero yo porque lo veo en los vatos ahí. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Las viejas, digo, nomás rápido, que quiero sacar algo de eso. Las viejas, con todo respeto a las mujeres, que iban exageradamente. Y así con la teta de juegue. Pero me da una vez que traen así como que una blusita que nomás les tapa así las chichillas, pero traen longita. Y llega un momento en que ya están tan tan escasaliendo de la teta que ya los vatos ya no les pone atención. Ya no, güey. Nomás son los pedillos así que los charalillos. Sí, sí, pero está tan fácil el cotorreo que te deja de... Sí, llega el momento en que da los vatos así y está la vieja. Güey, sí, mueves, y mueves. Y luego lo es que los dedos se les salen por afuera del zapato y están así. Como embutidos, sí. Pero bueno, que recuerdo de los ángeles. No, pero tiene que ser que esto mismo lo usan en videos de hermanos del lecho. Pues tienen así comedia como la de Frontera, como la del Table, como la de ahí recorrer. Hay que hacerle el supermercado, güey. Es paso. El supermercado lo armamos. Oiga, güey. El supermercado. Como me caga, güey, que me den ganas de cagar y que el baño siempre está afuera en la esquina y tú estás en salchichonería. Inevitablemente siempre que también caemos en este tipo de comedia es común que haya personas que se ofendan, güey. O cuando decimos un ejemplo Veracruz, por ejemplo, güey. No sé, Reynosa. Ah, te andabas intentando cancelar el ejemplo. Sí, güey. Veracruz. Sí, por un Twitter. Por mamadas, güey. Ahí lo de la bachita, güey. Ah, no, no, no. Yo decía el de... Yo decía otra vez. Ah, cual, cual. Yo decía el de que pusiste de los niños en Veracruz, güey. Ah, sí, sí, sí. Que compré dos niños en Veracruz, güey. Pero sí, güey. Sí, de hecho, es un chiste, güey. Pero fuiste, güey. Fui a Veracruz. Sí, llegué a ir una vez, güey. La neta. ¿Y no te dijeron nada de ese chiste? No, 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 güey. Fue hace mucho cuando fui. No he vuelto. Pero lo que voy es que cuando hacemos lo que hacemos, güey, en esos videos, pues lo que quería decir es que la banda no debe de... O sea, no es con la intención nunca, güey, de cagar el palo a nadie, güey. Claro. O sea, son bromas que salen en el momento. Según yo... Si hablamos de Reynosa, hablamos bien, güey. Pues claro, claro. Si vas a hablar de Mataulipas, pues no te ves con nadie, güey. Está cabrón, güey. Yo siento un poco... ¿Vieron la película esta de Guardians de la Galaxia, güey? Sí, sí. ¿Cómo no? Drax, que no puede separar la literalidad de cuando estás diciendo una metáfora, una ficción, güey. Es correcto. Como un Asperger. Así se comporta un chingo de gente en Twitter, güey. Sí. Y si es una condición, yo lo le digo de psicólogos, que es una condición de un problema de salud mental es no poder entender de que, güey, esto no es la realidad, güey. Sí. O sea, y es un chingo de gente y ya no lo puede hacer, güey. Se perdió y son como drags, güey. De que, oye, hizo un chiste de esto. Ah, entonces apoya esto. De que, bato... Sí, me... No sé si llegué a ese punto, pero me llamó la atención que Paco Villa, uno de estos comentaristas, güey, estaba poniendo... No sé si... Es un pinche mame en clásico muy pasional. Betty Sevilla, güey. Se suspendió porque le cayó un pinche pedazo de... Ese ejemplo, güey. Le cayó un pedazo de plástico de una silla, güey. O sea, no era un metal, güey. Un pedazo de plástico. Ya si le pones a escarbar, el técnico del Sevilla fue con el vato y le dijo, güey, tírate, tírate porque este pedo lo van a suspender, güey. Entonces se arma todo un pedo. Digo, no me constes todo lo que estás leyendo en Twitter. Pero el punto es que después, guardado, cuando se reactiva el partido y lo gana su equipo... Yo lo mame un chingo. Guardado con la botella de agua, se la avienta así simulando lo que pasó, güey. Y se cae al suelo. La broma fue tomada muy mala. Pitán del Betis. Que ya es el que más partidos en el extranjero tiene, por cierto. Más que Hugo Sánchez. Y el punto es que la broma pues la toma la gente. Él se veía muy mal y la gente de fútbol. Pero, güey, ya le estaban poniendo mensajes de que ojalá tu esposo se muera, güey. Una cosa terrible, pero... Alimentado por quiénes, güey? Por Paco Villa, por ejemplo. Sí, respeto mucho su labor, pero me llama la atención qué cita de que vean en lo que incurrió Andrés Guardado. Es que yo... El error tan grave. Yo no tanto porque esos pinches jueces morales son... Y justo en ese ejemplo dije, este vato se está confundiendo o no estás pudiendo separar el que es una pinche broma de la pinche realidad, güey. Exacto. Esa falta de separación es la que tiene llena de personas que se quieren levantar el cuello como con esta mamá de lo que me preguntaron. ¿Y lo querían crucificar? Pues, o sea, incluso tu compatriota, güey. O sea, bueno, es periodista. Paco Villa, diciendo que es grave lo que hizo Andrés Guardado. ¿Cómo va a ser grave, güey? Grave es que caiga un misil, güey, en Afganistán. Grave es que te mates o que lo truenes en la cancha, güey. Que mates a tu esposa, a tus hijos con un cuchillo. Grave es que sí, güey. Hasta que lo lesionen en la cancha, güey. Ah, bueno, pues eso sí, güey. Sí, güey. Dices tú, vergas. ¿Pero no le hizo nada guardado? No, pero sí lo quieren suspender, pero parece que no va a pasar nada. No, no. Creo que ahí va a quedar, güey, pero es como un ejemplo de lo que estabas mencionando. Totalmente. Oye, en cuanto a tensión, güey, que decíamos, ahorita vamos a intergeneracional todo. Y te pregunto, porque tú ya estuviste mucho en Ciudad de México también, güey. ¿Sí existe esta tensión norte-centro? Al principio sí, cuando empecé, pero creo que me fui ganando la confianza y amistad de mucha gente. A mí me cago, tú te lo ganaste completo. Él ha sido un puente, güey. Igual ha sido un puente, güey, para nosotros. Pero sí existe esta tensión grupal, me refiero. No contigo, sino en general, o les vale madre. Fíjate que de ciertos comediantes, güey, yo digo, te voy a decir, de los que no, no han pegado. Así es. Los que han pegado al chile vienen, regresan. Yo tengo grandes amigos de la Ciudad de México que vienen a mi casa, que vienen para cacharse. Pero cuando son comediantes, a veces hay unos comediantes como aquí también en Monterrey hay un cierto círculo de comediantes. Porque él sí y yo no. Ahí en México también. este puto, pero allá brincan ellos, a lo mejor les empieza a ir bien y ya vienen aquí las entrevistas. Es necesaria la sinergia, güey. Y ellos, los buenos de ellos se dan cuenta, güey, y los buenos de acá se dan cuenta. Tan sencillo como eso. Oye, güey, ustedes están posicionados normalmente con la palabra irreverente. Yo la escucho mucho que la mencionan para los dos, güey. ¿Sí se han metido en alguna bronca fuerte alguna vez? O sea, me refiero a problemas con la ley, güey, problemas con... Pues Adrián, si quieres... Ley, con la ley. Sí, sí, güey, así que digas a la verga. Pues sí, arroban mucho a la Profeco, también a la policía, a veces en los tweets, pero que me hayan comenzado así o levantado un acta o algo. Nunca he llegado así a... Y fuera de que, ah, me fui a esta pede y me metieron al bote un día. O sea, eso nunca te ha pasado, ¿verdad? No, realmente muy tranquilo, muy tranquilo en ese aspecto. Nunca he estado en un problema... Fuera de la ley. Sí, no. No, ni yo, digo, hacemos desmadre, pero no llegamos... Digo, yo en lo particular nunca llego a meterme en problemas fuertes, o sea, donde ya tenga que venir la policía. Si la sabes medir, güey. Sí, yo mismo también soy de esos que tengo un sentido arácnido. Tengo un niño que se llama Ivancito que está dentro de mí que él sí me dice, me dice, ya basta, sudo los pantalones, ya basta. El pedo es que lo dice como por ahí de las nueve de la mañana. Como las nueve de la mañana. Como las nueve es cuando sale. Llega un poquito tarde. Este güey está dormido entre doce y cuatro de la mañana. Este güey está bien jetón, Ivancito. Está bien jetón y luego ya le abro la puerta y entra al puertito. Y dice, va a hacerse presente, con pequeñas culpas y ya por ahí de las nueve te convence. No vale, se vuelve a meter a bañar. Tenemos unas historias también ya. Nos reíamos, güey. Si en verdad éramos hermanos de leche, pero fuera de eso, mamá. O sea, sí, sí tengo muchos recuerdos de estar en situaciones en las que volteé a ver a Iván y los dos sin decirnos nada. Así como que está pasando aquí. Sí, o sea, cómo llegamos aquí, cómo llegamos aquí, güey. O sea, qué nos trajo a esto? sí, en qué decisiones tomé en mi vida? ¿Por qué está eso en la mesa? ¿Por qué no nos fuimos a la casa? ¿Por qué no nos fuimos cada quien a su casa? ¿Por qué no estábamos dormidos abrazando a nuestros familiares? Es correcto y como quiera, no me arrepiento de ninguna de ellas. ¿Por qué traes guarache? La pandemia le... Bueno, pues tú en algunas llegaste a estar bandido, pero en las de pizza, eso es claro, no se convirtió. Los viernes sociales, Iván fue clave en ellos, güey. Llegaba después de radio, nomás se veía la camioneta y ya llegó la maldad. Como dices, está a sembrar el terror. Eso fortaleció mucho nuestra amistad también, güey. Llevar a Luis y Julián y que se vomitaran. Sí, de pronto me mandan fotos en donde miren cuando condujeron juntos, güey, programa de Memo Hierbas, no me acordaba, güey. Hemos jalado mucho tiempo juntos, güey. Alguna vez hicimos un fuera del control en casa de Memo, güey. Es cierto, güey. Hemos hecho muchas cosas que ni siquiera nos acordaron. ¿Te acuerdas, güey? No, no. Están haciendo shows, bueno, estamos haciendo shows en vivo también. Se están presentando en diferentes ciudades. Ahorita no por la pandemia, güey. Pero sí, vamos a... Por ejemplo, ahí, güey, para que sepa la gente qué pueden esperar del show, o sea, cómo es... Si ya compraste el boleto, ¿qué te esperas ver, güey? Digo, vas a ver a los dos, que yo creo que la gente va a vernos a lo largo de las pendejadas, pero también estamos trabajando para que se vayan... Llevamos que dos shows, ¿no? ¿De show prohibido? Tres. Monterrey, Guadalajos, uno en Monterrey, Ciudad de México, dos en Saltillo, dos en Ciudad de México. ¿Fue uno, no? No, fueron dos fechas, compadre. Saltillo. O sea, Saltillo hicimos dos. No, fuiste tú, güey. Fuiste tú. No, bueno, una en Saltillo, dos en México, una en Monterrey. Son cuatro. Cuatro shows prohibidos. Que a la gente les fascinó, pero sí estamos pensando en que va a ir evolucionando el show. Perfecto, perfecto. Va a cambiar mucho, pero digo, o sea, de hecho, lo que vamos a hacer, show, hermanos de leche, o nice. O nice. Estamos trabajando en los derechos de Plaza Sésamo. De Plaza Sésamo, lo que es Abelardo. No, la realidad es que lo queremos llevar hacia que, si bien va a haber stand-up de cada uno de los dos, sea el tiempo que estamos juntos en el escenario lo que más disfrute la gente. Ándale. Darle a probar, obviamente, lo que estamos trabajando en nuestro stand-up y que si se puede entrelazar su stand-up y el mío, todavía sería un 360 de experiencia. qué vergas. Y digo, porque yo... Tú eres parte de ellos, pero se presenta uno, se presenta el otro y lo van los dos juntos. Es correcto. Es como la estructura que tiene. La idea es que de inicio a fin sea como una obra de teatro muy bien ensayada sin dejar de lado la improvisación que es lo que le gusta a la gente. Esa pregunta que de pronto puede surgir en una sección dentro del show. Así lo hemos hecho en los cuatro. Son preguntas incómodas. Tenemos una caja en medio, sacamos una pregunta y ahí es donde la gente participa en el show. Ellos son los que las hacen antes de que comience el show. A huevo. Y en cuanto al contenido, que van a seguir haciendo en digital, pues hay personajes, hay improvisación, hay pinches madre. Nada más, falta que no nos muramos para seguir creciendo. Realmente... Esa es la variable más importante. Estoy guardando por eso para que no sea yo. Pero no, sí tengo mucho, y te lo digo a mi compadre Adrián y a ti, tengo mucho, estoy muy contento, a pesar que empecé el 2022 con COVID, pero ya se me quitó, porque estoy muy contento porque veo algo que me llama la atención y me agrada bastante de este proyecto. Entonces, lo dijo Snoop Dogg, cuando haces algo, fíjate lo que dijo Snoop Dogg, por dinero, no lo disfrutas, pero cuando haces algo por pasión y luego cae el dinero, lo disfrutas más. Entonces, yo la verdad, no veo, no visualizo, yo le decía a Adrián, güey, vamos a hacerlo, si jala con madre, si no, vamos a ser amigos, güey, no pasa nada. No, la idea es pelearnos, es llevar esto para que incluso nos peleemos y luego la gira del reincuente. ¿Fingida una pelea? Sí, sí. No sé si fingida, pero pelea que incluya una agresión física para que todavía sea documentada. Sí, este güey picó a la mole, o sea, hacer grabar eso. Y luego que tú yo te disparé con una pistola falsa, güey. Una 22 Mendoza. no, una 22 Mendoza. Con el dedo y te disparé. Y si te di, porque traía una liga y mi abuelo en la cárcel me enseñó a hacer pistolas de mentiras. Es correcto, pero ya para poder establecer toda la narrativa y volver con todo a un reencuentro. Donde ya bailaríamos, ya hay todo en el sample. Abre Matiz. John Milton está también en el internet. Abre Matute, y luego nosotros, y luego 80s, 90s y 80s. Correcto, correcto. Algo que a mí sí se me quedó muy cabrón en las primeras cuentas que teníamos, güey, era que me dijiste, Iván, así súper serio, güey, me dijiste, nunca he acabado mal con alguien con quien yo haga equipo, güey. Y dije, verás, qué chido, güey. Muy fiel, muy leal, güey. Sí, güey, tienes un sentido de amistad. A mí lo que me caga, güey, cuando estoy peleado con alguien o me peleo muy, muy cabrón con alguien, qué raro, güey, no estoy bien. O sea, te voy a decir, ah, mira, me fui bien en esto, me fui bien con mi familia, pero traigo pedos con este güey. Y que es lo mejor que lo voy a tocar. Entonces, yo trabajo con Poncho Níris, con Mario Besares, con Adrián, con Moroco, con quien quieras, güey, con Eugenio Nervés. Pero te digo, he tenido la oportunidad de que cuando los vuelvo a ver, estoy bien, O sea, digo, a lo mejor no funcionó el proyecto, no funcionó el jale, pero te voy a volver a ver y te voy a saludar y nos vamos a echar una chave. Nos reconectamos aquí con la realidad y ya no me conquistamos. Hablábamos de Hermanos de Leche y cómo nos pusimos de acuerdo justamente para comenzar. Yo la neta sabía que estábamos en buenas manos y iba a funcionar. Ya teníamos varias cosas que la gente, o sea, respondió también Hermanos de Leche en gran medida a que la gente si nos pedía que hiciéramos algo juntos, güey. Sí, güey. Sí, ya después las piezas cayeron solas y también. Se fueron todos emborando chingados. Pues sí, güey. Todo ha sido también clave, güey. Yo creo que es la armonía que todos nos llevamos bien, güey. O sea, sí. Todo tranquilo. Y nos hablamos del chile. Este es para, digo, los pinches desayunos esos que la neta deberían de hacer esa tradición una vez al mes, güey, ahí en el San Carlos que rico se come, cabrón. Pero desde ahí yo sentí también muy buena vibra también en las partes del equipo que son David y tú, que son los que no aparecen, pero son muy importantes. Claro. Porque también está chido llegar a sentarse a que te digan, o sea, este güey, yo creo que también a veces agradeces el hecho de ponmela, güey, y yo la saco de cuadro, güey. ponme los conceptos y yo los exploto. Nuestro hall es hacer contenido y ustedes son parte importante. O sea, sería muy desgastante ser contenido, editarlo, grabarlo, subirlo. Distribuirlo. Eso de querer ser dueño de todo para llevarte el 100 de, güey, pues te vas a llevar el 100 de muy poco, güey. Y sabes que también hay que agradecer la tercera capa, güey, que es la que se encarga tanto Alan en producción como Lalo en edición, Por ahí hay varios comentarios que dicen 50% del proyecto es la edición y después 25 y 25 la mora. Yo diría, no, bueno, mames, la edición, no mames. Y algo que le digo mucho a la gente, para mí funciona porque, y lo digo de todo corazón, pues es entender tu rol también, güey. yo si estoy al lado de Iván, cabrón, en un concepto, por más que también tenga mis puntadas y mis chispazos, pues sería muy estúpido intentar competirle en estar discupiendo mamadas, güey. Este güey nació para ese pedo. Yo tengo también otra estructura, güey, otro, otro perfil, tal vez en donde a veces me gusta mamonear, ser más serio, no sé, güey. No, pero ojalá, la gente le gusta. También jala, pero creo que el potenciar ese pedo es también muy, muy clave, güey. No voy a intentar forzar yo algo que no se me va a dar, güey. Entonces, sacarle provecho a Iván es importante también, güey, porque debe ser y para cualquiera que esté al lado de él, no intente ser más chistoso. O sea, identifica cuáles son las virtudes de tu dupla y con base en eso, güey, pues tú desarrolla tu personalidad en ese concepto. Me hace sacar la risa de pulgoso, güey. Y nadie, nadie me hace reír así de pulgoso, que esa no se puede fingir, güey. Yo tengo risa fingida que me la enseñó Mario Besar, está con madre, güey. ¿Cómo? ¿Qué te dijo? O sea, la tengo, la tengo. En tele la risa falsa es clave, güey. No te va a ir bien, ojo. Risa falsa en televisión, si no la tienes, es un negocio de hipocresía, hermano. La televisión es el negocio de ser la persona. O sea, no es hipocresía bajarte del escenario y decirle está bien chida tu camisa, güey, es abrirte un camino, es cortar un güey que te quiere meter el pie. Esa estrategia, güey. O sea, si le quieren llamar hipocresía afuera, mamalón, háganlo, sirve más para el drama. Acá sí se maneja el pelo, güey. Si estás en un medio y te mamaste. Señor. Y no, gustazo tenerte aquí tres horas y media con esa pinche jeta. Pero es el negocio de la falsedad, cabrón. Entonces, sí, a mí nadie en un concepto me había sacado risa de pulgoso, güey. Y la neta, eso creo que me ha dicho mucha gente, tu risa me contagia ahí, güey. Eso es importante. Yo tengo que salir a divertirme con este güey, no a intentar ser más rebane que él ni a estar como con un sensor de... Bien importante, bien importante entender eso, que no sea competencia, porque es un tema de ego, güey. Exactamente. Pero qué vergas es esto, güey. Yo veo esos comentarios. La risa contagia más risas. Claro, güey. O sea, a lo mejor, yo sé que puede dar risa lo que dije, pero es un grupo de cosas. Por ejemplo, Adrián le pone ese remate de la risa, el editor le puso ese pendejado de edición y haz de cuenta que haces un pinche un combo breaker y la gente dice tanto me cago de risa lo que dijo la mole, pero el pinche Adrián me contagió más risa que me hizo que me riera más tiempo, pero se mamaron la edición y ese combo, güey, todo, todo. Hace que se haga viral. División de trabajo, Iván. Y el éxito de esos conceptos hoy para mí es cuando te aparece en WhatsApp reenviado muchas veces y que te lo manda alguien que no esperabas que te lo mandara. Ese es un concepto exitoso y sabemos que lo tenemos. Ese es el indicador de esto ya se distribuye. No es que si tiene 150 mil reproducciones, un millón en Facebook. Cuando te llega un video de tu tía, o sea, de tu tía que escribe con mayúsculas porque te está gritando digitalmente y te pone reenviado muchas veces un pedo de mole vestido de Santa Claus agarrándose los huevos, ese para mí es el éxito, güey. En el podcast nos ha pasado una vez en dos años y fue un hito donde ya no regresas al punto anterior donde estás. Cuando llega WhatsApp estás en el día a día de las personas, en la oficina, en la comidita. Ahorita estás hablando mucho de la parte profesional, que a veces no sé si es lo que espera la gente o no, a mí me gusta un chingo hablar de eso, pero de cómo es un equipo, cómo es de muchas capas, cómo es de el combo breaker, todo esto, y a lo mejor a la gente le gusta más el pinche desmadre, pero algo que la sonrisa. Es que sí, obviamente a lo mejor mucha gente escuchó este pensando que íbamos de estar tirando por acá. Ahorita me abro de culo, para enseñarles el amor. Para que vean el gambolismo. Yo pienso eso. De hecho, llegaron un chingo de comentarios la vez pasada que viniste de invitado. También, porque decían que pedo, estás una bestia trabajando, y yo sí, o sea, como que los ubicamos muy irreverentes todo, pero son demasiado trabajadores los dos. Moles es una bestia, abusó sexualmente un asistente. no, 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 se comprobó y además van a pensar que sí. Nada se comprobó, sí, chicas, nada se comprobó. es cierto, eso es falso. No, pero he pasado por muchas etapas también, carnal, fui soltero y me valía un kilo de pilinga, pero siempre estaba visualizando qué quería. Ahorita, quieras o no, me encanta mi trabajo y trabajo mucho, pero también cuando ya eres papá te cambia la perspectiva, o sea, que yo digo, ah, voy a agarrar un pedón, pero mañana crudo, pedo, aminoácidos y la chingada, me tengo que levantar, güey, o sea, me tengo que levantar porque si no, no comen estas huercas, güey, pero gracias a Dios que estoy bendecido que si me levanto es para hacer algo que me gusta, güey, porque hay raza que dice, puta, agarró un pedón y me está yendo bien, pero mañana tengo que ir a la oficina, güey, al chile. Y yo no, güey, o sea, yo digo, ay, con madre, tanto en crudo, ayer fui a grabar con un camarada para mi canal de YouTube y dije, ay, güey, ando en crudo, llegué y mi trabajo era grabar con el vato comiendo y pisteando. Cuando te cae el 20 de eso, ¿a poco no es maravilloso que vas de malas? Yo me acuerdo que me puse una peda horrible y había quedado con Checo Mejorado y con Macario Brujo de grabar uno de los mejores capítulos junto con el de Iván que al chile me la pasé increíble, o sea, uno de los mejores capítulos para mí, ojo, no que la gente diga, ah, estuvo bien, me la pasé muy bien. Iba crudísimo, iba terriblemente crudo y cuando me di cuenta que en la manejada estaba yendo a ir a cotorrear, güey, de humor negro con dos güeyes que le saben, dije, vergas, güey, no me puedo dejar. ¿De qué me estoy quejando? No voy a la oficina, no voy a hacer cosas. ¿De qué me estoy quejando? Me puse un pasezón, no, no, sí, y me bajé ya y salió, fluyó todo con madre, güey. Dijo, parece abanico en el tres. Vamos a ver, un ratito. No, sí, estamos bendecidos. Perfecto. No, me asusté. Es que ya te dijeron, verga, ¿qué están diciendo? Es el instinto paternal, dime. Claro, claro. Ya estás corrido en aceite, tú, ¿no, compadre? Ya traes el diferencial. Yo hace dos años empecé a tirar aceite del cárter. O sea, ya no te vendes con mantenimientos de agencia, tú, güey, así tienes que. Voy con el wicho en la esquina, voy con el wicho en la esquina, y de hecho ya cambié la, todos los amortiguadores del entidad son nuevos. Las balatas ya re chinan. No, ya, ya están quemadas. Ya las fui a rectificar y los capuchones los tengo quemados ya. Pero como quieras y llegas a saltillo conmigo. Es correcto, es correcto. Yo creo que Torreo está mal lejos. A veces el guanto Torreo a lo mejor ya Torreo en la máquina. Antes de irnos, platíquenme cuál es el peor lugar donde se han presentado. Aquí, güey. Ah, no, 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 el peor lugar de dónde, ¿qué tipo? Haciendo comedia, güey. Ay, güey, pues yo siempre le he contado en un en el en el Bahamas, en un table que está ahí por. ¿Dónde está el Obsession? ¿Color no? No, Obsession está en Guerrero, Guerrero. Bueno, sobre mí mismo era de los mismos de la Obsession. Esa le he contado en otros que estaba yo con Morocco haciendo comedia. De hecho, hay un video, hay una foto, la voy a mandar. Esa foto donde estamos yo y Morocco haciendo comedia, se suben teiboleras o chavas de que bailan y la raza de que bájense pinches gordos, queremos ver pelos, huele pelo quemado. Y yo con mi orgullo así sacando el pinche show así de que no, güey, no se van a pagar 3,500. Yo andaba que con mis 1,500 que me sobren. Sí, sí, sí. Este voy a hacer un. Ah, quería. Claro. Puedo ir a un Josefino, a las nieves, al buffet, me voy a comprar unos lentes piratas. Es correcto. Entonces era otra mentalidad. Era mi mentalidad. Le voy a echar 500 al carro y se va a volver loco. De roja. Y de repente sube una vieja que le decía que era una estufita de cuatro mechas gordita con un. Y había unos fresitas ahí y suben el fresita, lo encueran y se la coge la vieja. Tenía mejor cuerpo yo, güey, de hombre de 39 años, desnudo. Y tú estabas haciendo el show de eso. Y yo haciendo show. Al mismo tiempo, paralelamente. Yo estaba haciendo show y ya tuvimos que moroco y yo vuelte. Y dije, ah, la estabas asesinando. Yeah. Uy, güey. Le dije a moroco, no, este pedo no, güey. Dije, si sigue este pedo así, güey, por más que nos estén pagando 3,500, que para mí era un chingo en ese entonces, este, para los dos. Le dije, güey, mejor dejamos de hacer comedia. Y, 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 güey, oye, dejo de hacer y hacíamos brincos dieras y los más riques shows en los comedias. Pero era cuando brincos dieras iba también subiendo. Y este, y le digo yo a la morra, a la morra que era del que nos contó tal, le digo, ya no, ya no voy a ir. Te ofrezco cuatro, ya no voy a ir. Te ofrezco cuatro, 500, ya, no, ya no. Y yo era una lana que así ocupábamos, güey. Me dice, lo máximo que te puedo hacer, cinco. Y era un putazo de dinero, cinco mil pesos. Digo, también ahorita, pero en ese entonces le decía, no mames, me va a ganar casi dos. Recta lo siguió haciendo y. Sí, y no, yo le decía a la morra, no, y yo le decía a morroco, yo sé que ocupamos la lana, güey, pero si queremos salir del. Totalmente. Ya no podemos estar haciendo shows ahí. Güey, ¿tienes identificado, güey, cuando das, digamos, el, el brinco a, de estarle rascando a de repente ya empecé a. No, no hay un momento que yo tenga identificado que es del gringo. Creo que lo mío ha sido gradual. O sea, goteo. Yo me acuerdo cuando. Ni lol, o sea, yo me acuerdo que muchos dicen es que Lolo, pues no, güey, mole ya venía, güey. Por eso lo, por eso le hablan. pero tú ya venías, estás, estás, Yo me acuerdo de 1999 que entré y me acuerdo que hubo un tiempo que no era muy acá y luego entramos Moroco y yo en el 2005 a hacer comedia, digo, a hacer los Manriquez y hasta el 2007 por ahí, porque hicimos la primera posada Manriquez en diciembre del 2006 y ahí vimos que gente fue a vernos en la del 2007. Metimos un lugar de 2000, de mil personas y llegaron. O sea, que fueron, escucharon la radio. Entonces ahí fue como que los Manriquez. Sí. Y luego pasa un tiempo con los Manriquez que hago y empiezo a entrar con Chabana, pero de pasada desapercibido. O sea, era como el papirio, así de un lado, el Leodoro. Y este y luego pasa el tiempo y entramos en lo de la no con Franco, o sea, lo de la comedia y damos otro brinquito, pero nos dio mucha fuerza el fútbol. Cuando empezamos a entrar, pero a nivel regional. Méteme gol también. Méteme gol. ese fue un narración a nivel regional, güey. Sí, estos güeyes se posicionaron. el fútbol. Y luego ahí estábamos, hacíamos deporte y todo. Y yo creo que ya estaba yo posicionado, hacía que obras de teatro y todo. Pero cuando entró con Franco, agarró otro público. Sí. O sea, Franco traía otro público. Empiezo a meterme más de lleno a la comedia, porque acá era como que no salía de Monterrey, era barecitos. O Franco, empiezo a salir a varias partes. Y luego hago mi giro yo solo a conocer más comediantes. Yo no conocía los comediantes de México. O sea, sí los conocía, pero cuando trajo a Ricardo Farrell, este Adrián. Tú consumías polo polo y chichar. Se chingó. O sea, voy a traer a Richo Farrell. Y yo decía, ay, güey, pues lo había visto una vez, pero no lo seguía. Y este güey es que Richo Farrell lo presentaste. La primera vez que lo trajiste. Yo lo traje y fue un orgullo, cabrón, porque Chilango. ¿Cómo se llamaba? El Roots. El Roots. El Roots. Chilango haciendo stand-up, riéndose de Regios en un bar de cerveza Regio, güey, donde estaba la licuadora, todo lo que da. Y quería, exactamente. Y queriendo. Y le fuiste, ¿verdad? Yo fui, no te conocí. No me faltaban años para que te conocieras, pero fui como audiencia, o sea, compré boleto de cada Luis. Lo organizamos Capitán Calvicia, Luis Cantú y yo, güey, y bien orgullosos. Nos quedamos de ese evento porque Richie nos sacó la bola del cuadro. Y eso fue el simple dicho, güey, que no nos diera el pinche espaldarazo en la segunda. A mí me dolió, güey. Y la neta, lo admiro, lo considero uno de los mejores comediantes, pero pues no sé si mal asesorado eso, pero no nos dio esa confianza. Y yo sé que es muy, muy amigo tuyo y no tenía que darnos ese espaldarazo, pero pues me representaba una muy buena ilusión volver a traer después del exitazo, porque lo trajeron de nuevo, pero fue drugs, lo trajo un antro y no fue lo mismo. Entonces, pues la escena aquí de estando, va y ya ha ido creciendo desde esa fecha acá y él ha sido un puente, Iván, ha sido un puente entre los comediantes chilangos y los de acá. Y al menos que él vaya y ponga en alto el nombre de la comedia de acá, que es costumbrista, güey, que es también a veces dotada de mucho chiste y no necesariamente anécdota, pues hace que volteen a vernos a nosotros también, güey. O sea, presentarnos en el 139, pues es más por él que por mí, carnal. Entonces ha sido para mí algo bien, bien chingón y ojalá hay hermanos de leche para. yo amigablemente estemos vivitos y coleando. Como si mientras sobrevivamos. Pues sí, mira, se puede volcar en morones prieto, güey, en una camionetona, güey, o de pronto. Bueno, mientras sobreviven ustedes dos. Es correcto, sí, sí, pues sí, también, no sé, a lo mejor puede ser un concepto en un futuro, lo pueden terminar haciendo Drago y Daniel Migraña. Migraña, Drago y Migraña, pues los hermanos de leche. Muy hermanos de leche. No, pero yo tengo mucha, traigo ese motivo de este año de short show y que esto puede funcionar muy padre. Yo creo que ya está jalando, es una realidad. antes de irnos, tú tienes alguno, porque ahorita le pregunté a Iván sobre el peor lugar donde se ha presentado. No tienes alguna historia de posada, de su privado. Sí, sí, tengo una muy parecida, solo en distintas circunstancias. De hecho, es una anécdota que he contado y que es un video que tiene muchas reproducciones en mi canal de streaming. Hace poco, en esta colonia en donde estamos grabando el podcast, me buscó un call center de homies, de homies deportados. A la verdad. O sea, Spanglish, te das cuenta que son homies porque cuando llegas a su call center, pues afuera hay puros Transams, Camaros 97, Camaros 97, Cavaliers Corvettes Corvettes, todos estos carros así medio tuneados con polveras de zambigotes y ese pedo. Entonces a mí desde el approach que habían tenido conmigo, me generaba así con que güey, no quiero. Qué fue lo que te dio color? Querían que condujera su posada, pero luego luego se abrieron de capa, queremos que sea un caca. O sea, tenemos un chingo de lana y ese pedo. O sea, como mal escrito así. Dije, pero algo me generaba algo güey de que aquí puede haber algo güey. Hasta la fecha, el buen Omar es buen amigo, pero voy a esa cita y. Y resulta que era una posada así de call center de homies y querían que hubiera lanzamiento de enanos y a ver prostitutas hasta el culo. Yo tenía que rifar los palos que iban a estar dando a los a los que estaban solteros y se ganaban y pues iba a haber de todo. Entonces querían que que yo también con una pinche pistola de humo aventar a marihuana y todo terminó pasando. Entonces yo todo terminó pasando. Hubo lanzamiento de enanos. Ahí me tienes el entre semana consiguiendo enanos güey. Que querían striptease de enanitas güey y se les consiguió también. Querían coger enanitas. Eso sí no lo pude conseguir güey. No conseguí sexos servidoras. No, era solo striptease. Se inhaló cocaína del ano de prostitutas esa día en la posada. No me dio culpa porque cobré 45 mil pesos. Ok. Tiré alto. Se libró la culpa. Yo quería y no me causa culpa. Ojo, realmente ni se ni se desgasten en decir cómo promueves ese pedo. O sea, no me causa culpa. Yo creo que si a Iván esa noche en el Bahamas le hubieran dado 45 mil pesos. No hubiera inhalado. Simplemente quieres este riesgo. A lo mejor y el siguiente año le dije güey pues hasta ellos como ganan en dólares. Me dijeron puta pensábamos que nos ibas a cobrar más caro. Y yo puta madre. Y tú pues el otro año. Si quieres. Y hasta la fecha les le funcionó mucho porque pues conté esta historia y al call center un güey si no la libró. Su esposa se dio cuenta de la posada porque el vato subió una foto conmigo y me dijo eh güey esa posada de la que está hablando Arianna en este video es la tuya. La que tú hiciste. Él sí tuvo que renunciar. Pero dice que por ese que renunció le llegaron como 20 cabrones más que querían jalar en el conceso. Claro. Quieren vivir la posada. Quieren vivir la posada. Y ojalá me contacten para conducir yo la que sigue. Pero va a valer 45 mil dólares. No, pues sí güey ahora va a valer pero en dólares se las voy a cobrar. Y sí, pues fue algo que no fue lo mejor. Habla con ellos. Igual yo voy. Hermano. Sin dinero pero nomás para ir a ver. Claro, de hecho querían que fueras güey. Yo les dije miren pues Iván este pedo. Iván ya es alguien que sí está. Él lo hace. O sea, realmente me da miedo. Y sí, fue una pinche lo que era ese día. Yo no consumí nada más que un pispis para ponerme como el pispis. O sea, me puse dos así rayitas nomás para como eh güey, pues si me estás contratando y yo vengo así, pues me voy a poner al nivel cabrón. Entonces sí fue una conducción muy extraña o de arriba de un infable. Tener que convencer también a las chicas de que pues tienen que hacer esto güey. Estos güeyes no son inofensivos, pero te digo no, no, no fue, no es el trabajo que más orgulloso me pone. Hay muchas posadas. Claro, claro. Yo por eso. Pregunté por el más extraño, el más. Mira, yo no hago comedia formalmente desde hace mucho, pero de cierta forma sí, porque claro te contratan. Yo sí soy conductor desde hace mucho tiempo y me tocan. Me toca ser maestro de ceremonias en donde te piden inmediatamente. Te contratamos porque queremos que le des tu estilo. Entonces desde hace mucho yo tenía que hacer chistecitos para audiencias, por ejemplo con Kia, güey, pues obviamente se podían hacer bromas ahí sutiles con, con la idiosincrasia de la compañía y su llegada a Pescorea y todo ese pedo, pero si se puede, si se puede, por eso te contratan, pero pues no me causa culpa. Sin embargo, me hizo símil la historia que contaste, de estar haciendo comedia mientras están teniendo relaciones sexuales a la otra. A ver, ¿por qué estoy aquí? Claro que me cuestioné y yo le dije a Capitán Calvicia, acompáñame, güey, te doy tres mil bolas, güey, pero acompáñame, solo quiero que estés ahí como que diciéndome cuándo nos tenemos que ir de este evento. Tú me vas a decir cuándo nos tenemos que ir de aquí y decir. Corte a Adria sin camisa, con un arco, güey, y así un excremento. Si me toca esa conducción a los 25 años, probablemente sí, güey, pero no hubiera ni cobrado eso ni me hubieran buscado. O sea, sabían que sabían a quién le estaban hablando y dije me voy a mesurar, güey, y créeme, güey, pásala, pásala. O sea, había para aventar para arriba, hermano. Te mamaste que llegó gente, o sea, fue un reclutamiento, fue un reclutamiento. Por eso me lo encontré en la canavidad, en la fiesta de Necte y el vato, güey, me da un abrazo y me dice, güey, dije, venga, si usted y yo nos vamos a ir a fumar un porro, me va a contar qué pasó a raíz de ese video. Yo estaba un poco culeado porque no lo personalicé tanto. Sin embargo, lo que estoy diciendo, pues, de hecho, ¿y qué dijo el vato? No, güey, los vecinos de la casa no están que se estén en esta misma colonia. Si fueron a tocar de que oye, güey, pues nos llegó este video. Está pasando esto aquí. Está pasando esto aquí. Me dice, no, 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 tranquilícese. Nada más es la posada. Y sí, güey, la neta, respeto bien cabrón que son bien jaladores, güey. Ese vato me cuenta que durmieron en un carro, güey, él y su socio, güey, antes de dar con el call center, güey, y que hoy les da un poder adquisitivo para hacer ese festejo en diciembre, güey. Todo el año están en chinga, güey. Es, pues, troubleshooting y ventas a latinos en Estados Unidos. Wow. Esperemos que llegue diciembre. Esperemos que llegue diciembre. Ojalá podamos ir este año, hermanos de leche, y cobramos mucho, mucho, mucho. No, pues no se diga más, güey. Pues, muchas gracias por estar aquí, güey. Este fue el episodio 98 de Conversaciones, güey. Andamos preparando algo ya para el 100, güey. Saca una comida o algo, Debería ser alguien que... Y todo el pedo. No, una posada, sí. Como eso no, güey, como eso no. Sí, déjame consigo a los enanos. No los conozco a los de acá, batelo. Y es un arnés especial, güey, porque lanzarlos, no, no, tiene su ciencia. ok, ok. Hay que comprar arnés también. Y depende del conteo, fíjate, pero sí, según el conteo que yo hice informal, vamos en el 98. Qué chernal. Entonces sigamos ese conteo como oficial, güey. Este es el episodio 98. Este es el episodio 98. Hay que traer para el 100 a alguien especial, ¿no? Vamos ya planeando algo ahí que va a estar muy bueno, estoy seguro. Yuri. Y pues bueno, güey, nos vamos entonces con el DeLorean, como hacemos en cada episodio, nomás que ahora se van viajando juntos, güey. Aquí, pues ya saben, el ritual es viajar en un lugar del pasado a darse un consejo o a decirse un chiste, lo que ustedes quieran, güey, pero tiene que ser un punto donde hubieran estado los dos juntos, A la verga. Entonces, ¿qué les parecen? Ahí va. A ver. 2016. Ese es el alcohol milenario, ¿no, güey? güey. Es que te dio un Galaxy, te cuasque. ¿Cómo te pusiste, güey? igual a verga, güey. Sí, es a veces así como que. Chuy, ¿a dónde vamos? Chuy. Adelante, adelante, Llego, abro el estudio de Telerritmo, está Adrián Marcelo, Pollo, y yo, conduciendo Alfa Power. Sí. Llego, ustedes se me quedan viendo y les digo, eh, Pollo, no, no te vas a casar con Arely. No, no, Adrián, vas a tener unas pizzas. A donde vamos? No, yo voy. No, vamos llantas. Ah, a Pablo de la casa. 2017, DEPA de Drago, DEPA de Drago, 6 de la mañana. 6 de la mañana. Viendo, viendo así, viéndonos, viéndonos así. Pero tú llegas, que nos estamos viendo. Yo traigo la quijada acá, nariz, traigo la quijada en la oreja y me acuerdo que no hablamos, pero hablamos. O sea, en nuestro comunicación, hubo mucha comunicación no verbal. Como el Filiz. Ya no? Y creo que le dije ya, no? Agarré mis llaves, y de esas que duermes en posición fetal 47 horas. Agarraste tus llaves, agarraste tu Corolla gris, Corolla, Corolla, eh, plata, plata, no era plata, oro, oro, Corolla, oro, te mamaste, me fui muy cómodo, pero nunca se descomponen, güey, y no, ojo, realmente no, no, no hicimos nada, güey, o sea, solo, solo fue. Ojo hundido. Qué pasó? Qué pasó? O sea, no sé a qué otro momento podríamos viajar. El de una vez terminando ese en serio, cuando fue invitado, nos fuimos a un McDonald's, pusimos ahí presgil, le di una mota que tenía súper radioactiva, él le fumaba mucho, él no fuma mucho realmente, pero conmigo me ha aceptado siempre, digo, es que ya sabes, los games, cuando traes el brazalete de todos los juegos, pues sabes, hay que desquitarlo, pero esa vez me acuerdo que fuimos, compramos papas, estaba Memo Hierbas también atrás de nosotros, güey, pero como que no se escuchaba Memo Hierbas. Yo estaba en la llanta de reacción y nos pusimos un viaje son brutal, güey, escuchando Cypress, Cypress Hill, SPM, Dr. Dre y comiendo nuggets y chapeándolos ahí. Híjole, viviendo el sueño. Sí, sí, vato, el chile fue, es un momento que tengo con la mole y hemos viajado también en México. Yo también iría a México, a la casa de Aldo Farías y que mole a la una. Ya, yo sí, ya no vas más llamadas, ya le diría a la mole, suelte el celular y a quien le esté mandando la ubicación, mejor no. Dile que mejor no venga. Dile que mejor no venga. Pues queremos paz. Sí, no quiero terminar la fiesta de un vato viendo videos de los tigres con Don Robert. Sí, ah, es ya muy local, pero solo él y ya sabemos de qué estamos hablando. No, 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 pero gracias, bandido, gracias por, no hombre, por evocar momentos chingones a través de tus preguntas. No, 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 güey, gracias a ustedes por venir, cabrón, y pues no digamos más, pero pronto estaremos de vuelta en Ciudad de México. Este, no digamos más. Es correcto. Dejémoslo sembrado así y hagamos una promoción descarada, güey, de como hermanos de leche. Más allá del canal, güey, no sé, pues no tenemos presentaciones en puerta, pero sí, pues que venderemos, Solo que sepan que, que sepan que estamos trabajando en desarrollar todo, todo un concepto. Sabemos, hay duplas, por ejemplo, aquí está David, la cotorriza es un benchmark también, o sea, el ver como, el ver como grandes duplas se saben manejar en estos tiempos. Entonces, para los que les ilusiona el proyecto, si estamos muy comprometidos en tiempo y en forma, Iván y todo el equipo, tú, David, yo, Alan, Lalo, como para presentarles todo una, o sea, no nada más hermanos de leche, sino eventos, página, mercancía, de todo tipo de cosas que tenemos pensadas para esto. Sí, güey, el OnlyFans, saber cómo lo activamos. OnlyFans podría ser sin censura. Ya existe, pero quién sabe qué vamos a hacer, güey, si. No te preocupes, le vamos a dar ahí forma. Es correcto. No, güey, pues ya está, pero nos vamos entonces con recomendación de disco. Me gustó. Lo que es en Cypress Hill, o puede ser la canción que sigo sin aprenderme el nombre, cómo se llama, con la que entran los dos, güey, en el show. ¿Cuál es, carnal? ¿Cuál es, David? Fiesta en América. Fiesta en América de Chayán. Ah, no, pero había entrado con otra antes. No, realmente todavía no tenemos una rolita, pero pues si tuviéramos que recomendar, carnal. A mí en lo particular, una buena rola, soy el ratón, soy yo vivo, soy un mánico del chapo. esa puede ser. Escuela nunca me gustó. No, yo quería la de, esquizofrénico y bien ondeado. O andamos mucho mejor que antes, a veces por suerte o por inteligencia. Puede ser un corridito, váyanse con un corridito, pues es lo que me da mucha risa este güey. Ya es que los corridos de ahorita todos son así de que, yo antes estaba de la verga y ahorita me va con madre. O sea, sí, 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 esa es la historia básicamente. Le gustan mucho los corridas de este güey. No sé, puede ser algo de Cypress Hill. Es PM, you know my name. Lo nuevo de Drake. Sí, yo, ¿viste lo que hizo ese vato? Por cierto, sí, supieron la noticia de ese vato. güey, lo de la salsa. Pero era verdad o era mentira, güey. Pues el vato puso que sí. Sí, era verdad. Pues si la morra lo demandó. Pero no, no entraba nadie mal. No, la morra quiere fama. O sea, desde que se lo estaba chingando y fue por los pinches mecates al condón, pues quería, quería abusar, güey. Si acaso alguien no se enteró de la audiencia, güey, pues esa era la noticia básicamente, ¿no? Que le puso salsa. Le ponía salsa dentro del condón después de eyacular intentando la teoría de él. No sé si sea cierto o no, que que mata a los. Supuestamente es. Pero mames, cuando tú te coges una vieja con condón y te vienes el condón, lo tiras al baño y le bajas. ¿Por qué chingados lleva una salsa y tiralo en el bote de basura? Entonces, bájale. Pues dice si esa fue su respuesta de precisamente para cachar a morras que hacen lo que tú haces, pues está bien, verga. O sea, si no lo tira a drede y le deja a Tabasco para cachar a morras que hacen eso, se lo la la chica termina enchilada. Sí, exacto. Pues sí, en ambos sentidos, o sea, enchilada en todos los sentidos. Pero yo pensé que era falso, o sea, era tan exagerado que pensé que era falso, güey, como se hizo viral también hace unos días y vi mucha gente que admiro, respeto y quiero cayendo en esta cosa. Lo de Leonardo DiCaprio. Lo de Leonardo DiCaprio, güey. Que lo del cine, el cine, Star Wars, Star Wars, donde evidentemente la cuenta dice parodia, güey, y vi un chingo de gente que no le saben a Twitter. Eso también es para novatos de Twitter que en el primer, la primera respuesta de la publicación decía vayan a nuestro bio y era la misma cuenta como diciéndote, güey, somos para hoy. Y luego ya lo vi en otros portales de noticias de que a Leonardo DiCaprio, y tú dices, ¿cómo puede ser? Sí, no, pues no le saben. Pero bueno, es el quiero creer, güey. Exactamente. Pero bueno, entonces. Yo quiero coger ahorita. Pero con qué rola, güey, con qué disco de música, güey, con cuál te vas a hacer. Con la de así dice el documental, que pues no, está agresado, pero que el vato tenía un fetiche porque los morros le abrieran las nalgas. Nos vamos, nos vamos ya. Esto fue conversaciones que el hermano se le eche. Para eso ya, ábreme las nalgas, te decía, qué pinche viejo loco. Ábreme las nalgas. Es todo, compadre. Es todo, compadre. Es todo, compadre. Me traigo la rita de muñeca. Eh, güey, es declaración real, güey. Con el morro.